Bien saberlo. Parece que la Unión Deportiva ha querido sacarle el jugo a sus dos nuevos refuerzos porque después de la presentación oficial actuaron ambos como modelos en la puesta en escena de las nuevas equipaciones. Cuello distinto y un poco más de azul en la camiseta titular y segundo equipaje en rojo y blanco en homenaje al Arenas, uno de los equipos fundadores de Las Palmas. La principal novedad de este año es la inclusión de una bandera canaria en la parte trasera en línea con el mensaje lanzado en la campaña de abonados según el cual la Unión Deportiva quiere ser el representante del fútbol canario. También se ha presentado hoy la nueva equipación del equipo amarillo. Por primera vez vence la bandera canaria en el dorsal como máximo representante del fútbol canario en la Liga Española. La segunda equipación representa este año al Arenas. También se mostró la ropa del entrenamiento, la del filial y la de la Copa del Rey. La nueva camiseta de la Unión Deportiva estará a la venta a partir de hoy en las tiendas oficiales del club.